Vamos ahora con otro tema y es que cerca de 70 reos en su mayoría de alta peligrosidad procedentes de tres penales de Lima fueron trasladados en medio de la más absoluta discreción y resguardo a otros penales, entre estos el recién inaugurado pabellón de alta seguridad del penal de Cochamarca en Cerro de Pasco, ubicado a más de 4.800 metros de altura, 10 grados bajo cero. Han sido más de 10 horas de viaje en el que estuvieron presentes y en exclusiva Julio Chiquitaype y Juan Carlos Vera. Vamos con el reportaje. Es el peligroso narcotraficante Oscar Rodríguez Gómez, alias Turbo, encadenado, listo para ser enviado un penal de máxima seguridad, lejos de los privilegios y comodidades a los que este criminal estaba acostumbrado en Castro Castro. ¿Cómo te solventas aquí dentro del penal? Junto a él, otro narcotraficante, Edwin Lagos Ramírez, conocido como JL o Jorge. Los indicados, según este informe reservado de la Dirandro, como las cabezas detrás del posible atentado, al juez penal, Richard Concepción Carguancho y a su familia. En total 69 criminales, procedentes de 3 penales, fueron trasladados a distintos penales de Lima y provincias. Un impresionante operativo, en el que el factor sorpresa fue clave. 22 de estos, al penal de Cochamarca, en Cerro de Paja, a más de 4.880 metros de altura, a 10 grados bajo cero, y Panorama estuvo allí. Son exactamente las 5 y 30 de la mañana, han pasado más de 10 horas, que salimos del penal de Castro Castro. Acabamos de llegar al penal de Cochamarca, en Cerro de Paja. Es el penal más moderno del Perú, cuyas puertas controladas por un panel táctil. El grueso acero contraplacado, y fríos pasadizos, repletos de barrotes, describen las extremas medidas de seguridad. Mira, esta es una celda, en el penal de Cochamarca, ubicado a 4.880 metros sobre el nivel de Lima. Estamos prácticamente a 10 grados bajo cero. Estas son las dimensiones, mira, casi 4 por 4. Acá no hay ni enchufes, ni puerta de madera. Acá estamos hablando de un régimen totalmente seguro. No hay sistema eléctrico, acá hay un baño, un caño, para que el caño interno lave sus cosas, acá está su inodoro. Todos los detalles, sus traslados y sus nuevos hogares, sin enchufes, sin televisión, sin aire acondicionado, sin privilegios. Esta noche, solo aquí, en Panorama. Esta es la última parada de los 20 extorsionadores y los dos narcotraficantes. Este es un nuevo hogar. Le pregunto, hace dos meses hubo una intervención con un fiscal de unión organizado a la celda de este señor. Se encontró un televisor, un ventilador, celular. ¿Se acabó eso? Se acabó toda la mayoría que este señor ha tenido. Acá, con este régimen especial, ustedes pueden observar que no existe ningún enchufa, ningún establecimiento. Así termina, Oscar Rodríguez Gómez. Son exactamente las 5 y cuarto de la tarde se inicia el operativo de traslado. 28 sujetos condenados a cadena perpetua. Condenados por asesinato, violación, extorsión y jefes de bandas. Todos, criminales de alto vuelo, lucen sorprendidos, contrariados, están siendo fichados para ser enviados lejos del Urigancho. Wilson Vargas Lancho, alias gringo, es el criminal que en el año 2004 asesinó sin compasión al campeón mundial de taekwondo, Ki Yun Lee. Un cobardio homicidio, por resistirse a ser asaltado. ¿Dónde está? ¿Un puente niña? ¿Usted lo agarraron a ti? No, a mí solo, y a mí entonces... Hoy, este peligroso sujeto, es en manos del INPE, encadenado y listo para ser enviado a un penal de máxima seguridad. Otro peligroso delincuente, condenado a cadena perpetua por ser parte de la temida banda, los malditos de Santa Luz Mila. José Manuel Fernández Abuelo, alias viejo Manolo, autor del asalto a la Universidad Católica, entre otras perlas. Yo estoy condenado por viento de secuestro. ¿Quién secuestró usted? El amante de venero, creo. ¿Qué banda pertenece? La banda que nos malditos de Santa Luz Mila, nada más. Ahí va, ahí va. Son 28 internos condenados a cadena perpetua. Se ha detectado como consecuencia de la pena que tienen, que entre comillas no tienen nada que perder. Se han estado prestando para realizar algunas actividades que alteran la seguridad de este penal. No eran ellos los autores, eran los burros, entre comillas. Todas esas conductas que ya se han detectado se acaban porque pasan a otro penal de mayor contención, que es el penal de Ancón 1. Juan Carlos, este es el segundo grupo. Son 20 internos, todos procesados por el delito de extorsión. Todos han sido encontrados en su celda con celulares. Hoy les llegó la hora. Este grupo de 20 presos se va al penal de Cochamarca, en Cerro de Pajo. 20 extorsionadores, entre ellos un colombiano y un británico, todos intervenidos con celulares, con esa herramienta de extorsión y amenaza, fueron sacados de sus pabellones estratégicamente, sin poder coger nada. Y ahí estaban, encadenados, siendo fichados para irse de viaje. Uno a uno, subieron al bus de Limpo, fuertemente custodiado por una decena de agentes. ¡Vamos, vamos, vamos! Sin embargo, faltaba recoger a los más fuertes. Dos peligrosos y conocidos narcotraficantes, sindicados por la Dirando y el INPE, como los responsables de planear un cobarde atentado contra el juez Richard Concepción Carguancho. El motivo, haber desarticulado sus organizaciones. Bueno, la información trasladada por la Policía Nacional y por el propio magistrado manifiesta su preocupación en ese sentido y el INPE toma la decisión. ¡Vamos, saca, saca! ¡Rápido, rápido! Ahí está, Óscar Rodríguez Gómez. Óscar, ¿te vas de viaje? Sí. ¿A dónde? Por algo que no hice nada, por tu reportaje. ¿Tu reportaje? Sí. ¿Y qué pasó con esa investigación de Dinato? Jamás comento nada, 17 años que estoy preso. No tengo problemas. ¿Qué quieres decir frente al tema de Carguancho? Nunca en mi vida amenacé al Carguancho, al juez. Tiene nada que ver. Es un tipo de respeto a las autoridades. ¿Cómo voy a amenazar a una autoridad? Nunca lo hice. Nunca en mi vida. Niega todo. Al mismo estilo del otro narcotraficante, Edwin Lagos Ramírez. Pero su suerte estaba echada. Fueron fichados y subidos al bus junto al grupo de extorsionadores. Así, en medio de la noche, emprendimos la marcha. Detrás del contingente del INPE, en un viaje sin escalas, hasta el recién estrenado penal de Cochamarca, en las alturas de Cerro de Pacto. Son exactamente las 5 y 30 de la mañana. Han pasado más de 10 horas que salimos del penal de Castro Castro. El frío es bastante fuerte. Este, como vemos, este es un penal modelo, inaugurado en enero pasado. Y este va a ser el nuevo hogar en esta ala de máxima seguridad de estos criminales. Un penal de estreno, el más moderno y seguro del Perú, cogiendo una veintena de extorsionadores y a los ranqueados narcotraficantes. Oscar Rodríguez Gómez, Juan Carlos, conocido narcotraficante, identificado como Turbo, llega a su nuevo hogar. Después de 17 años de poder condena en Ancón, en una cómoda celda en Castro Castro, ahora es custodiado por dos agentes penitenciarios a más de 4.880 metros sobre el nivel del mar, a 10 grados bajo cero. Aquí, el frío más álgido golpea. Aquí no hay celulares, no hay televisor, ni enchufes. Son fríos pabellones, repletos de barrotes y celdas individuales, con puertas de acero contraplacado. Esta es la fila de los 20 extorsionadores, incluido Oscar Rodríguez Gómez, identificado como Turbo, y Edwin Lagos Ramírez, alias JL. Ambos narcotraficantes que planeaban asesinar al juez Richard Concepción Carguancho. Hoy están así, Juan Carlos, yendo a conocer su nuevo hogar. El primero en estrenar una de las celdas de este penal de máxima seguridad fue Edwin Lagos Ramírez. El primero en estrenar una de las celdas de este penal de máxima seguridad fue Edwin Lagos Ramírez Gómez. ¿Qué pasa? Televisor, celular... No hay enchufes. ¿Enchufes? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en Luriancho, Castro Castro, Anconú? ¿Ese sujeto viene de Anconú? Puede ser el mismo. ¿Y Croy? Se acabaron todos. Es el cierto. El único acceso para que nosotros podamos hablar con él. ¿Por ahí ingresan sus salidas? Por ahí van a ingresar sus salidas. Como pueden ver, con tu atlacada no va a tener acceso para nada. Acero. ¿El otro? Tras él, vino Oscar Rodríguez Gómez Soturro. Espero que acá restricciones. Espero que acá te encuentres aquí mismo. Siempre respetado también. Le pregunto, hace dos meses hubo una intervención con el fiscal de primera organizada a la celda de este señor. Se encontró un televisor, un ventilador, celular. ¿Se acabó eso? Se acabó toda la mayoría que este señor ha tenido. Acá, en este régimen especial, ustedes pueden observar que no existe ningún enchufo, ninguna instalación. Así termina, Oscar Rodríguez Gómez. Ya, porque la gente... Junto a estos criminales, una veintena de extorsionadores, y los privilegios, se acabaron para siempre. Este régimen es completamente distinto a lo que han estado acostumbrados estos delincuentes en Lurigancho, en Ancón y en Castro Castro. Aquí van a pasar 30 días sin visitas. Solo su abogado, 30 días para que recién salgan una hora al patio. Y uno por uno, no en grupo. Esto va a ser por dos años. Así que, conozcan, los nuevos inquilinos la tienen dura, como debe ser. Le pido a la ciudadanía que confíe en nosotros. Este régimen es el más duro que tenemos. Tienen que reflexionar. Y si no, si se portara mal en alguna etapa, volverán a este lugar otra vez a recapacitar. Era momento de poner orden y así se ha hecho. Y más aún, si se cuenta con un pabellón de alta seguridad como el que hemos visto. Se ha construido en Cerro de Pasco. Han visto ustedes las celdas realmente impactantes en el buen sentido de la palabra. Apenas de cuatro metros cuadrados, con estas puertas que se cierran de manera casi hermética y donde se conocen. No van a estar, pues, esperemos, con los celulares negociando, extorsionando, tan diferentes, pero tan diferentes de las celdas de lujo que veíamos hace algunas semanas. Muy buen trabajo. Y ojo, que todavía están en camino. Y ahorita llegan los bloqueadores telefónicos y los grilletes. Se advierten nuevos vientos en el INPE. Que estos duren, por favor. Vamos.